Son personas que tienen un patrimonio, tienen negocios y también tienen permisos en las calles, le pagan a otra persona. No nos imaginamos el nivel de penetración que hay del tema de la droga en el comercio ambulante. Los comerciantes ambulantes se ven afectados también por esta situación porque atenta contra ellos mismos. Y él me hizo ver que por no estar en ese lugar y ayudar a un traficante de droga, a él le habían violado la hija. No amenazaron a mí sino que amenazaron a mi familia en la calle diciéndole que si yo no me cuidaba que se cuidara a mi hija. Efectivamente comprobé que no existe una voluntad política, partiendo desde la alcaldía misma, de enfrentar esta situación con fuerza.